saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias noticias picantes señores tanto a nivel local como internacional eso es bueno que usted comparte el contenido que usted compartiendo y dándole a me gusta obviamente nos ayuda bastante con el posicionamiento de nuestro canal en esta ocasión señores traigo lo que es básicamente un reencuentro un básicamente a lo foco en nueva york tripeando se cumplen también curándose con la vida entre otras cosas vamos a ver coño llegando aquí me doy cuenta de la grandeza de lo que estamos haciendo ningún programa de radio ningún podcast de república dominicana ningún youtube el de república dominicana ha tenido el valor y la iniciativa ni la osadía de llenar el teatro del garden el benium del grande perdón el benium del garden iba a ser un evento en el benium grande no se pudo pero le dimos para adelante como siempre que no nos rendimos pero seis mil personas señores se darán siete este próximo martes si dios quiere a disfrutar de un gran show estamos armando un show durísimo que le va a encantar muchísimo acabo de pasar el disco duro aire y media para el intro del evento en donde hay imágenes inéditas del género que nadie ha visto de muchos artistas será muy emotivo esta parte será muy emotiva y el intro con los artistas que tenemos algo preparado muy 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 chévere va a gustar muchísimo el line no será sorpresa hay otras sorpresas que se agregarán este fin de semana y estoy contento así que hay todavía algunos espacios en ticket master que decidimos abrir que era para la producción para los artistas y eso y parte para la prensa pero con la insistencia que hay de tanta gente que quiere venir a este evento ya terminamos de culminar y abrimos así que estoy aquí disfrutando de esta vista de esta ciudad que enamora de noche que esta ciudad enamora señores vienen qué belleza miren mi lugar de reflexión porque esta misma habitación que escojo cada vez que veo aquí perdón cada vez que vengo diablo primera un pamper cagado diablo chari más diablo más maldita sea un pamper cagado después de un evento tan duro uno hablando de diciendo una vaina durísima un pamper cagado yo no puedo creer eso es un pamper cagado pero yo dando un discurso y aparece un pamper cagado de print no joda mano todo se daña en esta vida nada puede ser perfecto señores increíble yo dando yo dando un maldito discurso loco emotivo durísimo un super fucking discurso y cuando voy a entrar para acá me tomo con un cam un pamper cagado de print olviden los demás esta habitación era de él él tengo otra su y por ahí arriba diablo muchachos a la mierda mano pero miren qué bonito nueva york no pierde señores su encanto nueva york a nueva york señores así que pórtense bien los muchachos y traten de venir para acá traten de venir para acá porque porque esto es lindo esto es lindo señores mañana voy a grabar algo muy muy polémico muy polémico mañana voy a grabar algo no de este cacho señores no tengo problema con este cacho es de un compañero medio mañana tengo la idea va a ser muy va a ser muy necio yo creo que no lo van a monetizar de tan necio que va a ser venía pensando en el avión pero nada lo quiero mucho aquí con mi pamper cagado si eso está ahí es por algo yo no lo voy a entrar yo voy a entrar yo yo voy a entrar yo yo voy a entrar yo iguales ese pamper si ese pamper está ahí es por algo maldita sea pero si es la puerta ok ahí no está el frío esto hotel es muy moderno pero es con la mano que tú vas a ir estoy loco voy a ir a dubai a ver si así yo con un botón muy moderno muy caro pero es con con la mano que tú vas a la vaina para que el sol no te dé el san rey y nos fuimos san rey hay coño coñazo nada lo adoro señores lo quiero mucho y haciendo un paluquero urgente ee dime énfasis cabrón chelaco dime que tenemos nada los adoro ¿qué es esto? world charter ok dime dime dígame rincón ¿qué es lo que? y ese flow eso no está ese flow míreme ese flow no está yo lo bañé y se quiso poner una pijama y para que no se viera que él estaba en pijama le puso eso por arriba de verdad tú quieres poner tú una pijama está vago hoy ¿eh? está vago que si está vago tú está vago hoy pero dime mi amor si estás vago no pero hey tú lo que pareces y qué es lo que tú pareces con esa ropa mire 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 que encontraste miren jordan 1 verde con esta ropa de bautizo loco usted se ve raro loco usted se ve raro loco la pijama le combina ah pues tiene una pijama el pijo una pijama eso es lo que te estoy diciendo para que no se viera que él está en pijama ah que él tiene doble ropa ah ya entendí mira qué lindo mira qué belleza miren eso miren pero miren la ropa de bautizo donde la catedral de san patrio y esa ropa de bautizo porque esa ropa loco y lo conjuntico nai que tú tienes que te ves que tú te has para tu una pregunta sácate el biberón de la boca sácatelo ¿dónde estamos? de hoy ¿a dónde que estamos? de hoy ¿a dónde? de hoy en Nueva York yo no te creo lo que tú estás diciendo quítate el fútbol ¿dónde que estamos? ¿en Nueva York? ¿en Nueva York? ¿en Nueva York? ay 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 mierda mano ay esa ropa de bautizo si está de finca ¿cómo es? yo bien sí estamos en Nueva York yo sé pero esa ropa de bautizo estamos en el show del mediodía vamos a presentarse el hombre miren 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 ¿dónde que estamos? ¿para dónde que estamos? en Nueva York ¿eh? en Nueva York ¿te gusta? sí ¿mucho? mucho pregunta si quieres ir para la casa ve acá ve acá ¿tú te quieres ir para la casa? sí ¿que sí? ah no por Dios tú te dices que no mira quién está ahí ¿tú quieres ir para la casa papi? ajá no ¿sí o no? no ok ¿tú quieres ir para la casa? ¿no o sí? sí ok todo el revés mírame esa ropa de bautizo no quiero que te teco esa ropa de bautizo no 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 me gusta esa ropa de bautizo ¿qué vamos a hacer con esa ropa de bautizo? espérate eso es mío eso no es tuyo yo le he pedido ah ok toma recoge esto mira recoge esto recoge el biberón del suelo biberón del suelo por favor ahí vaya a recoger la valla ven acá y ven ven y ven ven no llévalo y ven lleva eso y ven llévalo y ven yo lo bautizo muchachos yo lo bautizo muchachos pasa ven señores uno tiene que tener hijo en la vida para algo no es para ser feliz es para que le traigan el desayuno ahora y la comida a uno para eso que uno tiene que tener hijo mira para que le traigan vaina a uno uno le pide vaina y ellos lo traen para eso se tiene hijo está abierto está abierto ven coge esto ven yo lo compro bien no tranquilo ven déjame darle miren los dientes miren los dientes como lo usan miren miren encantan está caliente jajajaja ven acá señores por eso un monaquillo pero eso por el frío también sí pero está raro es que él tiene una pijama miren miren ¿pero lo estás comiendo tú? pan pan ¿estás comiendo? huevo 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 pero te lo vas a comentar mira pero te lo vas a comentar ¿y qué fue? huevo 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 a ver si viene a ver si quiere más a ver no no es tuyo el pan no ya uno no come nada mira tengo yo que está andando todo flaco tengo yo que andar todo flaco el hombre come y pan diez panes se ha comido ¿dónde que estamos? en mayo ok y Nabil ¿dónde está? ahí va papá mmm ya le está poniendo la mano a los jenos ya ve no puede darle el pan sino que lo debe el mío y qué hambre muchacho y qué hambre atrasada que tú hija y qué vergüenza tengo yo delante de la gente díme aje se hañudó ya se hañudó mira ven ven vamos a brindar ven ven vamos a brindar tócala 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 pa no no choca la vaina no es que te la da bebé pa no 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 que tú todo para decir pa 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 dale pa ya salud adiós todo el mundo ponte tu va hoy qué tú vas a hacer hoy nada no vas a hacer nada el niño no va a hacer nada hoy nada 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 mi niño no va a hacer nada hoy eh cuidado con el jugo toma pon la tapa oh sorry señor el print y el sujeto encargado de negociar con el lápiz ven acá papi ven acá aquí párate ven párate aquí ven párate aquí di lápiz pi pi no no ven acá lápiz di cómo es la vi di la di la vi di ya no vamos no 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 qué tú quieres comprar yo menos mil 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 ropa sí pa aquí un trozo comprele pa de conjunto y con nadie a ese muchacho quiero verlo con eso él es un niño oh Dios pa de conjunto y con nadie bacano cocorro que tú estás en Nueva York la gente en Nueva York no usa ropa así oíte una tienda de turistas ven dile adiós a la gente que va a cerrar el envío ven ven dile adiós párate aquí ven dile adiós ven ven aquí dile adiós mi gente adiós dale un beso dile nos vemos en el garden nos vemos en el garden dile adiós adiós ay ay dime llaga estamos aquí montando vamos a dar vitalis tiene 3 horas arreglando los cabellos que muño tan malo que tiene vital para poner esa nariz chiquita y para bailar tiene que hacerle pila de vaina baja esa vaina y como es para poner esa nariz chiquita hay que maquillar la pila y hay que arreglar esos muños cuando ven el frío 10 libros de ferreo esos muños de vitalis cuando ven el frío de ella señores los tickets que pusimos a la venta se están yendo ya gracias a dios de ustedes y ya la producción se está poniendo sabroso estamos aquí en nueva york señores miren esta rata él tenía una semana aquí y no había subido una foto porque tú subes fotos cuando te quedas aquí tú no habías subido una foto yo estoy encantado desde el primer día en Forlí en Forlí porque no es Forlí yo te subo desde el primer día 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 ¿dónde tú estabas grabando la vaina con el doctor todos estos días? ¿dónde era? ah no, allá hay un estudio ok, ¿dónde? ¿y por qué tú no tirabas fotos ahí? porque es un estudio ajá, un estudio ¿y esto qué es ahora? no, escucha, escucha ¿qué es lo que es esto aquí? ajá, dime ¿qué es esto aquí? déjame explicar dime es un vaina que está en una zona residencial ajá ahí estamos grabando no podemos estar no podemos hacer fotos tú damos hacer fotos aquí cuando tú estés encantado está bien ¿para qué yo puedo subir una foto de un residencial que parece que estamos que estamos en vaina en la charla ¿eso en Nueva York también? eso en Nueva York ¿qué hora comió ahorita vaina de nuevo? ¿lo que comimos el otro día ¿cómo es? la bichuela desde que terminemos aquí yo me voy a comer bichuela ¿a dónde comimos eso? sí voy a comer bichuela porque Nueva York es Nueva York ¿lo oíste? Nueva York es Nueva York le quiero ir para el gron quedate con esa misma cosa no, yo te quiero quedarte 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 en esa misma pose ya se descuadra eso es un viaje eso es un viaje oye, oye para ver esa maleta cuenta la maleta cuenta la maleta que después de la tercera una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿y cuántas quedaron allí? faltan dos ¿y faltan dos? 10 maletas oye, ya se descuadran los bocateros ya 10 maletas del equipo entonces tenemos que contar la maleta la maleta la maleta de Jota la maleta de Jota los bocateros se descuadran oíste los bocateros se descuadran una dos te dame equipaje entonces los micrófonos no me traigan micrófonos cómprame dos micrófonos nuevos los bocateros se descuadran oíste wey pero los muchachos están como lindos ¿y qué? eso es Sara 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 le compré conjunto a todos oye al otro ¿eso es Sara? no, fue loco fue loco a ver a ver nos puede atrascando que están David tiene aquí nos pone bacano eso es Sara ¿no es Sara? eso es Sara ese polo ¿y esto qué es? este este hombre hombre ¿qué es? se van a dañar la barra se van a caer junto ¿qué es? espérate junto junto ¿qué es? siempre quiere estar adivinado ¿qué es? ahí ahí usted pudo ver ahí usted pudo ver él también de cierta manera aclara ahí las cosas con Tecachi él aclara ahí los problemas con Tecachi todo lo que tiene que ver con Tecachi él aprovecha ahí y lo aclara él dice de que no tiene de que no tiene ningún tipo de problema con Tecachi de que todo está netamente en lo como tranquilo que todo es paz que todo es relajado pero él le dio un par de cocotazos ahí le dio un par de cocotazos ahí y se la dejó caer de una cuarta planta eso no hay que decir que se la dejó caer de una cuarta planta ahí en ese sentido con un par de cositas que le dijo ahí pero él dice que está todo frío que está todo paz con Tecachi y que no tiene problema con Tecachi que usted cree tiene o no problema con Tecachi yo quiero que usted comente ahí debajo que usted comente ahí debajo Jairo comenta bye bye Jairo comenta